Más nunca te volveré a querer Vivirás tu vida como quieras Y sabrás que ya lo nuestro terminó Y que mis ojos se cansaron de llorar Más nunca te volveré a querer Vivirás tu vida a tu manera Y sabrás que ya lo nuestro terminó Y que mis ojos se cansaron de llorar Entre los dos Todo, todo ha terminado Y no habrá duda Esa es mi decisión No quiero verte ya nunca más Pues ya no vive aquí en mi corazón Dile que sí Te equivocaste, cariño, no vas Que ketm Hunting en mi corazón ¡Felic comece de su casa! Carol Regí Más nunca te volveré a querer Vivirás tu vida como quieras Y sabrán que ya lo nuestro terminó Y que mis ojos se cansaron de llorar Más nunca te volveré a querer Vivirás tu vida a tu manera Y sabrán que ya lo nuestro terminó Y que mis ojos se cansaron de llorar Entre los dos Todo, todo ha terminado Y no habrá duda Esta es mi decisión No quiero verte ya nunca más, nunca Pues ya no vive aquí en mi corazón No quiero verte ya nunca más, nunca Pues ya no vive aquí en mi corazón Que mis ojos se cansaron de llorar Yo no me muero sin probarte a ti Yo no me muero sin tocar tu piel Sin probar tu miel, sin sentir tu ser Yo no me muero sin poder beber En una noche todo tu placer Yo no me muero sin volverte a ver Tremecer todo tu querer Yo no me muero sin poder beberte Yo no me muero sin poder beberte Yo no me muero sin poder beberte Yo no me muero sin sentirte en mi Solo un instante ser parte de ti Yo no me muero, me lo prometí Yo no me muero sin probarte a ti Yo no me muero sin poder beberte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.